hola hola chicas y chicos yo soy laura y bienvenidos al vídeo de sarita si estáis aquí es porque habéis venido corriendo de vídeo para ver cuál es el quinto pop it chicos que ya lo tenemos localizado ya sabemos cuál es la zona en la que está el quinto pop it muy bien chicos estoy aquí con h4 muy buenas chicos cómo estáis espero que bien buenos chicos que estaba mirando por sería payasos estaba aquí mira hablando con pilita para comprobar a ver dónde estaba el siguiente pop it pilita me está diciendo lo que hemos dicho antes y el siguiente pop it debe de estar seguramente en el parque de juegos porque esto es un parque grande pero tenemos que encontrar la zona de juegos que la hemos encontrado está ahí detrás entonces vamos directamente ahí a ver si por fin encontramos el último pop it de los cinco chicos ya sabéis que tenemos cuatro dónde están los cuatro muy bien a ver qué son enseñar los chicos a ver si chicos lo que enseña la chica 420 que no puedo ver a la superpilita a ver mira chicos tenemos que encontrar teníamos que encontrar cinco pop it mágicos bueno pues ya tenemos cuatro nos falta uno este es el primero que encontramos y esos son los demás y estos son los demás que es un búho unas patatas fritas y esto que no sé lo que es vale chicos no nos falta una película pero momentos lo habido olvidado de mí vamos al vídeo de esta lista y localidad el pop it número 5 yo le quiero preguntar a filita a ver si me puede chivatear si ella sabe dejadme ir y ella sabe que forma tiene el último pop it a ver chicos el último pop it ya os dije que era el que mejor escondido estaba pero es que encima este pop it es un poco más grande y tiene una forma un poco parecida a los robots chicos nos ha dado muchas pistas o sea a ver h4 dice que estos son de este tamaño que son yo que sé estos son pequeños más pequeños que mi cabeza veis como mi mano entonces el último pop it el quinto el último dice que es más grande y ha dicho cuidado atentos ojo ha dicho que es tiene forma de robot pues vamos a buscar un robot chicos como sería un robot pero momento sabes cómo es un robot como empieza por la letra r y que tiene que ver eso no queremos saber no queremos saber cómo se escribe queremos saber cómo es el qué clase de robot robot hay muchas clases de robots chicos pero bueno por lo menos ya tenemos una idea sabemos lo que buscamos así que chicos muy importante vosotros tenéis que estar atentos y nos tenéis que dirigir porque no sé si os acordáis chicos que pilita también nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado porque si nos equivocábamos en el camino y elegíamos el incorrecto podíamos desaparecer para siempre así que confiamos en vosotros en que nos dirijáis por el camino correcto vale chicos sí que vamos a fiarnos lo que nos digáis venga chicos para dónde tenemos que ir la laura mira chicos para dónde tenemos que ir tenemos ese camino que ahí hay parece que una especie de parque y ese camino que lleva chicos a una zona que creo que no se sabe lo que es pero eso no le gusta a los payasos chicos exacto chicos dónde se supone que está el pop it por este camino o por este camino yo la izquierda o derecha izquierda o derecha venga que lo pongan izquierda o derecha en comentarios a ver un momento laura chicos necesito que deis like y que os suscribáis a los cinco canales al h4 de la ahorita el de sarita al h20 y al de brujinda ya sabéis que es gratis no vale dinero porque así puedo leer vuestros comentarios si no no puedo leerlos vale ya sabéis que yo me concentro y automáticamente los leo vale así que venga vamos a dar like chicos para leerlos una dos y tres nooo a ver importante empieza por la letra r que pesado que da esta derecha derecho y vamos chico vamos lo has dicho todos y chicas estaba claro que era donde estaba el parque infantil pero bueno esto es un parque infantil h4 que pasa mira pero esto es un columpio que no tiene columpio es verdad les faltan los donde está ay dios mio laura sabes lo que creo que ha pasado aquí que que los payasos han roto los columpios para que los niños no lo utilicen mira si 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 seguro chicos mira fijaros chacho si suelto que malos los payasos están rotos todos han llevado chicos pero porque le he hecho eso a los columpios chicos mire sabía había uno y había otro había dos y ahora no hay ninguno mira que pasa que si ellos no pueden columpiarse van a dejar a todos los chicos sin columpiarse estos payasos son muy malos chicos y encima no sobran los poppits pues vamos a conseguir todos los poppits esto le gusta mucho a los chicos si mira mira ch4 corre mira ch4 lo vas a romper ch4 tienes que poner los pies aquí pero es que vaya a que me caiga ay no tan alto si si los pies están ahí no pero como yo soy muy largo chicos o sea que los pies están ahí yo pongo la rodilla veis chicos y no le pasa nada a ver un momento que voy a inspeccionar chicos por aquí creo que no hay ningún poppits veis algo por ahí arriba yo no veo nada no parece que no hay poppits pero pilita pilita dime en este parque es donde está el poppit escondido laurita no estoy segura pero creo que si lo que tengo claro es que está muy bien escondido pues ya sabemos y pilita sabe eso entonces hay que creerse lo que dice hay que hacerle caso y a los chicos también porque nos han dicho que vengamos aquí y tiene que ser por aquí si chicos es en este parque ¿verdad? pues mira chicos lo que acabo de ver chicos mira coja la cámara mira ¿cómo te voy a buscar por aquí? ¿cómo te voy a buscar por aquí? ¿eso qué significa? ¿sabéis qué significa chicos? ¿cuánto mides tú? sí ¿cuánto mides? ah pues mira aquí dentro de esto para medirte a ver cuánto mides tú Laura chicos yo paso la medida 1,20 tú estás más para arriba ¿no? porque mira empieza por aquí empieza por aquí 60, 80, 100, 120 bueno 1,20 tú 40, 160 yo tengo que llegar casi a 180 chicos tú pasas tú pasas ¿verdad? mira ve pilita cuánto mide pilita ve cuánto mide pilita ve a ver chicos yo quiero ver lo que mido venga pilita ¿pilita mide 60? ¿cuánto? ¿cuántos centímetros? no si de 60 a 80 van 20 pilita mide casi 20 centímetros ay pilita que alta eres hija sí H4 soy la más alta del nido ¿cuánto del nido? ¿el nido que es pilita? pues el nido sabe lo que es cuando nacen los niños los meten en un nido pues yo era de mi nido la más grande anda la argirucha la argirucha Laura mira lo que hay aquí ¿el qué? cuántos juegos mira a ver espérate un momento a ver ¿qué es esto? A, E, I, O U un brinquito como tú tururú que no sabe ni la u tururú a ver mira 1, 2, 3, 4 y 5 H4 pego un brinco con el 5 pego un brinco H20 H4 pero esto es son las letras del abecedario claro y los números del 1 al 5 pues claro aquí hay 5 1, 2, 3, 4 y el otro al 5 por aquí espera que aquí hay más cosas mira bueno esto era lo de medirse aquí no hay nada y esto es una mesa para comer una mesa para comer aquí y aquí esperate aquí tenemos otras cosas mira que guay oh que guay ¿qué es esto? a ver mira ah mira mira son colores mira aquí atentos mira ya entiendo mira pone en inglés atentos se ve aquí un niño ves y ahora aquí pone aquí tenemos red esto que es pilita a ver ¿qué quiere decir algo? pilita a ver chicos os lo voy a explicar mirad esto es para que los chicos aprendan inglés mira el color rojo red después tenemos el azul blue después tenemos el negro black el verde green muy bien muy bien y que es lo que hay que hacer subir esto arriba Laura venga pues ponlo tú el azul ¿cuál es? cada uno en su color a ver pilita esto es el azul ¿verdad pilita? sí muy bien Laura venga ahora siguiente color el rojo este que va aquí a ver chicos ¿es ahí o no? que lo digan los chicos creo que me están los chicos están diciendo que no que estás equivocado a ver este va uno que ponga negro aquí ese ahí muy bien el blue el blue pero este está mal porque los chicos están diciendo que esto es verde pues entonces será el rojo el rojo es para arriba ahí blue no aquí ahí el red claro que sí y por último y por último el green bien uy Laura ¿qué? los chicos me están diciendo algo ¿qué pasa chicos? en comentarios mira dicen que han visto un pop-it ¿dónde? ¿dónde? dicen que aquí dicen que aquí arriba ¿dónde está el red? ¿el red? ¿el rojo? el red el red aquí aquí no hay nada chicos ¿hay algún pop-it aquí? no hay nada a ver vean debajo del red mira a ver ahí han dicho ¿dónde está? Laura dicen que a tu izquierda por aquí chicos acabamos de encontrar el último pop-it si queréis ver cuál es tenéis que ir corriendo al vídeo de H4 así que venga vámonos todos al de H4 1, 2 y 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina